Normalistas de Educación Especial de Oaxaca se pronunciaron la mañana de este martes en la capital oaxaqueña en búsqueda de la ratificación con las instancias correspondientes para defender su licenciatura, por lo que buscan una mesa de diálogo. La educa de Juárez, Oaxaca, a 3 de noviembre del 2016. A la opinión pública, a los medios de comunicación, al pueblo en general. A la educación especial la quieren desaparecer. Nosotros con lucha y sangre la vamos a defender. Las escuelas normales en México se han encargado de la formación de maestras y maestros comprometidos con la educación de niños y jóvenes en todo el país. La educación especial es una modalidad de la educación básica que se encarga de atender a un sector poblacional vulnerable por presentar necesidades educativas especiales. Hace dos años, las escuelas normales, en donde se imparte la licenciatura en educación especial, se vieron afectadas por la imposición de la malla curricular 2010-2020, la cual violentaba los derechos educativos de las personas que portan algún tipo de discapacidad y o necesidad de educativo especial. Asimismo, se violentaban los derechos de los estudiantes y maestros de educación especial al degradar la formación especializada del alumno y las funciones del docente ante el alumnado al que se dirige esta modalidad de educación básica. Por otra parte, denunciaron la desaparición de la licenciatura en educación especial y la imposición de la licenciatura en inclusión educativa, por lo que decidieron organizar una movilización que duró más de cuatro meses, en la cual se realizaron acciones dando a conocer a la sociedad la importancia de la educación especial en el Estado. Así es, pues más que nada hoy queremos estar, estamos buscando nuestra ratificación con las instancias correspondientes, más que nada es para defender nuestra licenciatura que hace dos años la queríamos aparecer, querían volver la educación especial, inclusión educativa. El día de hoy pues salimos más que nada a buscar la ratificación, a decirles a las instancias que estamos buscando una mesa de diálogo más que nada y pues esperar volver a sentarnos con ellos y a firmar nuestros acuerdos. Pues ahorita más que nada lo que se está buscando, como decía, es la ratificación, todos los compañeros y toda la normal, todos los estudiantes estamos buscando esa ratificación, por lo tanto sería hasta que nos estén dando la mesa estaríamos regresando, nosotros no tenemos imposición en ello. De igual manera también buscamos que se generen los mecanismos necesarios para que se den el cumplimiento de los acuerdos que están en dicha minuta. Finalmente mencionaron que lo que están intentando es no hacer actividades de convivencia alta, ya que no quieren estar afectando a la población y solo buscan concientizar a la sociedad. Con información de Mario Romero para Tegus Televisión, Jorge Acevedo.